Esta tarde, en el informativo estelar de Televisión Nacional de Honduras, la apertura de la Embajada de Honduras en Jerusalén va a traer muchas bendiciones para Honduras, asegura Presidente Hernández. Con éxito culmina la gira por Alemania del presidente Juan Orlando Hernández. En 15 días, se espera tener el millón de hondureños vacunados contra la COVID-19. La economía hondureña reporta mejoras al primer trimestre del 2021. Esto y más a continuación. Buenas tardes, Honduras. Qué gusto, qué placer saludarles y darles la cordial bienvenida a una emisión más de su noticiero estelar de TNH Noticias, correspondiente a este miércoles 23 de junio del año 2021. Quienes saluda Jairo Rivera Mena, estoy en compañía de Saray Calix como intérprete esta tarde para llevarles a ustedes todas las informaciones que se han desarrollado este día tanto a nivel nacional como internacional. Estamos en directo desde la ciudad de Tegucigalpa en los estudios centrales del canal de la familia hondureña Televisión Nacional de Honduras. Iniciamos con nuestra agenda informativa, le damos a conocer que el presidente de la república, el abogado Juan Orlando Hernández, llegó este día al Estado de Israel. El mandatario hondureño, su esposa, la primera dama de la nación, Ana García de Hernández y su comitiva fueron recibidos en el aeropuerto Ben Gurín por las autoridades israelí. Alfredo Ortiz es nuestro enviado especial y nos trae todos los detalles. El presidente hondureño Juan Orlando Hernández llegó a Tel Aviv en horas de la tarde de hoy miércoles. Inmediatamente se trasladó a Jerusalén donde desarrollará una nutrida agenda que tiene como eje central la inauguración de la embajada de Honduras en Jerusalén, por lo que destacó los beneficios de la alianza estratégica y la connotación espiritual que esta decisión conlleva. Contento de estar dando este gran paso. Este gran paso obedece a una visita que yo tuve hace muchos años a este país. 1991 fui becado por Machab y conocí bastante de cerca al pueblo israelí y en medio de la adversidad esta gente ha crecido, ha innovado, ha superado muchos desafíos que pocos pueblos del mundo lo han hecho. Y además también para nosotros es muy importante la parte espiritual. Yo sé que esto va a traer muchas bendiciones para Honduras. Hemos seguido una serie de pasos desde ser el primer presidente que reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. El mandatario puntualizó las áreas de cooperación que Israel pondrá a disposición de Honduras para el desarrollo del país mediante procesos de aprendizaje e inversión. Y quiero que también la juventud de Honduras sepa que esta alianza con Israel nos va a traer muchas oportunidades en el campo de la innovación, en el campo también de la agricultura de última generación, de una agricultura con uso de tecnología de punta, que vamos a firmar una serie de acuerdos y que pronto se estarán concretando acciones muy importantes. De igual manera para nosotros es importante la parte de la seguridad, la ciberseguridad que la venimos trabajando con Israel desde hace algún tiempo. En el campo también de la cooperación habrá mucho espacio para seguir fortaleciendo nuestras relaciones. Hernández destacó que no olvidó su promesa de llevar la embajada hondureña a Jerusalén y que superó todas las adversidades para poderlo lograr. Eso no es fácil hacerlo porque tienes varias implicaciones. Afortunadamente muchos, diría yo, la gran mayoría de los hondureños que son de ascendencia árabe y que son cristianos están conscientes de que esta es una decisión importante porque también nosotros buscamos promover la paz para Israel y todos sus vecinos, así como queremos la paz para todo el mundo. En ese sentido, después de haber tomado la decisión de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, también procedimos a abrir la oficina de negocios en Jerusalén. La llegada del mandatario hondureño a territorio israelí genera muchas expectativas debido a que cada vez más estados reconocen a Jerusalén como la capital del pueblo judío. Para Televisión Nacional de Honduras, Alfredo Ortiz. Yonduras inaugurará su embajada diplomática en la ciudad de Jerusalén, reconociendo a esta como la capital de Israel, así fortaleciendo también los lazos estrechos de amistad y de cooperación entre Honduras e Israel. Alfredo Ortiz continúa informándonos. La consolidación de las relaciones diplomáticas entre Honduras e Israel se concretan con la inauguración de la sede diplomática hondureña en Jerusalén, acción que se llevará a cabo el jueves 24 de junio, reconociendo así la histórica ciudad como la capital de Israel, lo que impulsará una relación más robusta entre ambas naciones. El hecho de haber en su momento llevado la oficina de cooperación y comercio aperturado dentro de lo que es la capital del Estado de Israel en Jerusalén en septiembre del 2019 y de manera recíproa que Israel haya abierto su oficina en lo que es nuestra capital Tegucigalpa y posteriormente que estamos en el momento histórico porque es primera vez que nuestro país va a abrir su embajada dentro de lo que es la capital del Estado de Israel en Jerusalén. En Jerusalén hay residentes que cuentan con más de una nacionalidad y que ven con entusiasmo la inauguración de la Embajada de Honduras en Jerusalén. Natalia Sherman Cohen es una hondureña israelí que califica la decisión del presidente Hernández como un hecho histórico que se verá reflejado en el incremento de cooperación entre Honduras e Israel. Bueno, yo llevo a Honduras en mi corazón y siempre desde que llegué a Israel he estado pendiente de Honduras y les proporciono a los hondureños cuando vienen aquí a Israel cualquier ayuda y creo que ser hondureña e israelita para mí es un gran honor y Honduras está siempre en mi corazón. Y bueno, ahora que está terminando su cadencia yo creo que es un gran éxito para él y bueno, yo creo que para todos los hondureños, o sea, eso es algo muy importante porque los lazos de amistad que se han hecho entre Honduras y Israel, esto va a beneficiar mucho a los dos países. Asimismo, el director ejecutivo de la Organización Mundial Sionista, Ariel Goldevich, valora la inauguración de la Embajada de Honduras en Jerusalén como una acción que significa un reconocimiento a la verdad histórica referente a que Jerusalén es la capital de Israel. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de poder sentir la hermandad y el apoyo que recibimos del pueblo hondureño. La verdad es que cuando el presidente Hernández hizo el famoso compromiso del traslado de la Embajada todavía quedaba una duda de si en realidad se podría realizar debido a que se trata de un paso tan valiente y tan significativo y por eso hoy estamos tan orgullosos y contentos de la valentía tan especial del presidente y por supuesto de la primera dama, personas tan especiales que saben cumplir con los compromisos que cumplen, que se comprometen. Mientras tanto, el embajador de Israel acreditado ante el gobierno y pueblo de Honduras, Eldad Golán, destacó el cumplimiento de la promesa del presidente Juan Orlando Hernández de inaugurar la sede diplomática en la capital histórica del judaísmo. Yo quiero destacar ese punto, hay que subrayar que aquí se trata de una promesa que ha sido cumplida, una promesa que ha sido cumplida, una promesa que es bien difícil de cumplir. Abrir una embajada de un país en Jerusalén es un acto, como acabo de decir, valioso, es un acto de valentía, es un acto que demuestra una amistad sincera, verdadera e inquebrantable y nosotros lo valoramos y lo apreciamos muchísimo. No lo tomamos como una cosa obvia y hay que decirlo. Y el presidente lo declaró, había muchas personas que dijeron, no, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar, tenía muchas dudas, pero el presidente firme, firme en su decisión, tomó la decisión y hoy, de hecho mañana, va a cumplir con decisión de abrir una embajada y nosotros lo bendecimos por eso, lo apreciamos por eso y lo agradecemos profundamente por eso. La inauguración de la Embajada de Honduras en Israel traerá consigo una serie de beneficios que serán evidentes mediante la cooperación en temas de educación, salud, agricultura, tecnología y seguridad. Para Televisión Nacional de Honduras, Alfredo Ortiz. Muchas gracias Alfredo, nuestro enviado especial a Tierra Santa, a Israel. Le hacemos este anuncio también a ustedes que nos siguen y nos ven en diferentes partes del país este día en directo. Escuche bien la inauguración de la Embajada de Honduras en Jerusalén a partir de este jueves a las dos de la madrugada, dos de la mañana, dos de la madrugada. Usted puede disfrutar a través de Televisión Nacional de Honduras todo el evento, todo el desarrollo de esta gran inauguración, de este día histórico. Hoy, bueno, el jueves, amanecer jueves a las dos de la madrugada. Usted puede disfrutarlo por TNH Noticias. En otro orden de noticias, el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, visitó este martes la ciudad de Munich al noroeste de Alemania, donde inició una gira, su gira internacional. Hernández llegó al aeropuerto internacional de Munich, Fran Josef Struers, pasada la una de la mañana, hora de Alemania, cinco de la tarde de Honduras. En esta ciudad alemana, el gobernante ha sostenido un encuentro con empresarios e inversionistas alemanes, entre ellos los representantes del aeropuerto internacional de Munich, el que está considerado como el mejor aeropuerto de Europa y el tercero a nivel mundial. El consorcio, conformado por el grupo de aeropuertos de Munich junto a la empresa hondureña de inversiones ENCOV, están a cargo de la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola, que comenzará directamente su funcionamiento en los últimos o en el último trimestre del año. En la reunión participaron el presidente Juan Orlando Hernández junto a su equipo de trabajo por el lado hondureño, mientras que por el lado de los inversionistas estuvieron presentes el director general de Munich International Airport Rafal Gaffal y el presidente de desarrollo de negocios, Lorenzo Di Loreto. Honduras exporta a este país una gran cantidad de café, banano, aceite de palma, camarón, tabaco y azúcar. De la misma forma, le damos a conocer que con éxito culmina la gira por Alemania del presidente Juan Orlando Hernández, donde se reunió con inversionistas del aeropuerto de Munich y además conoció el éxito que tiene la ciudad aeropuerto, mismo que están a cargo de la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola. Desde Munich, Alemania, Vivian Canelas con todo el informe. Con la puesta en marcha del aeropuerto internacional de Palmerola, Honduras, se posicionará en el mapa mundial del tráfico aéreo y como un destino atractivo para la inversión, la cultura y el turismo. Aseveró el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, en su visita por Munich, Alemania, tras recorrido por las instalaciones de ciudad aeropuerto. Lo interesante es que esta nació como una empresa privada con capital público de los gobiernos nacionales o federales, los gobiernos regionales y locales. Y esto ahora resulta que tiene un impacto extraordinario en toda la zona de Munich y en todos sus alrededores. Este es uno de los aeropuertos más completos del mundo. Entonces estamos viendo que para Palmerola, para Honduras, esto va a ser una visión compartida que puede ser de altísimo impacto para generar muchos empleos y poner a Honduras en el mapa del mundo. Además, el mandatario reconoció sentirse muy contento por tener como socio al consorcio ENCO en la construcción de Palmerola. Bueno, contento, sí, alegre, porque esto lo veníamos trabajando desde hace muchos años, tener de socio aeropuertos de Munich con Palmerola es ya tener como quien dice un hermano mayor de grandes ligas en el mundo apoyando lo que es la industria de aviación en Honduras. Y cuando digo industria de aviación me refiero a pasajeros y a carga, porque también podemos convertirnos en un centro logística de carga muy importante para las Américas. En ese contexto, si se replica la perspectiva alemana con la construcción del aeropuerto internacional de Palmerola y las estrategias amigables en las zonas de empleo, representarán más seguridad para sus habitantes, además la activación económica según lo diseñado en Ciudad Aeropuerto. El aeropuerto de Munich, digamos aquí en el Munich Airport Center donde estamos, que es digamos la infraestructura que conecta la terminal 1 con la terminal 2, aquí se consigue un concesionario de vehículos, aquí está la Audi, aquí también hay una clínica, como decías, hay un oftalmólogo muy importante donde la gente viene a revisarse y digamos que a la final en el aeropuerto hay o había 50 millones de pasajeros, en cualquier aeropuerto hay mucha gente que requiere muchos servicios, puede ser una peluquería, puede ser algo muy sencillo o puede ser cualquier otra cosa. Entonces el concepto ciudad es eso, es entender quién viene a tu aeropuerto, quiénes son tus clientes, que puede ser la comunidad que vive cerca del aeropuerto, que puede ser el pasajero o cualquier otro pasajero que quiera o persona que quiera venir acá por ocio. Las autoridades hondureñas esperan que la terminal se perfile como un centro de conexiones para la región y atienda vuelos de Canadá, Estados Unidos, Suramérica y Europa. La terminal de pasajeros tendrá una extensión de 40.000 metros cuadrados, siete mangas de abordaje y desabordaje, 13 aeronaves simultáneas podrán ser recibidas en la plataforma. La terminal de carga tendrá 3.000 metros cuadrados con tecnología de cadena fría y 1.200 parqueos esperarán a los usuarios. También se avanza en obras complementarias como la adecuación del campo, torre de control, estación de bomberos, planta de tratamiento de agua, entre otros. Ya existen aerolíneas comerciales para iniciar con las operaciones y otras están interesadas en abrir sucursales en vista que la nueva terminal aérea hondureña está ubicada estratégicamente y cuenta con altos estándares de seguridad y calidad para los usuarios e inversionistas como el aeropuerto de Múnich en Alemania. Desde Múnich, Alemania, les informó Vivian Canelas con la colaboración de Saulo Reynoso y también Elvin Navarro. Muchas gracias, Vivian, muy amable este informe. El presidente Hernández también viajará a España. ¿Cuál es el propósito de este viaje? Se lo presentamos a continuación. Vamos a España con la idea concreta de cómo expandir la conectividad digital que permita que nuestras escuelas, nuestros colegios, nuestros centros vocacionales, las escuelas técnicas puedan tener esa conectividad que permita la nueva educación, no diría del futuro porque ya está en muchos países, sino nosotros también dar un paso agigantado. En ese sentido creo que es una bonita oportunidad. Todo lo que es cooperación de España lo hemos solicitado al presidente Pedro Sánchez, que nos focalicemos en la parte de conectividad, conectividad digital y queremos ver entonces las experiencias que ellos ya han desarrollado. En otro orden de noticias, siempre relacionados a las acciones que el mismo presidente de la República ha realizado este martes en UNIT, debemos de conocer que diferentes líneas aéreas internacionales están impresionadas con el nuevo aeropuerto internacional de Palmerola en esta feria de Routers American 2021. Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Palmerola participan exitosamente en Routers American 2021, la feria de aerolíneas más importante de América, con el objetivo de estrechar alianzas comerciales que permitan ampliar la oferta aérea, abriendo más y nuevas rutas en la moderna terminal que abre sus puertas al mundo el próximo mes de octubre. Bueno, participar en este evento de Routers America creo que es un paso importantísimo para el crecimiento de la aviación en Honduras y por supuesto un paso muy bien acertado de parte de Palmerola, venir, ofrecer sus servicios, ofrecer el destino, ofrecer a Honduras y posicionarnos en la mente de todas las líneas aéreas a nivel mundial. Este evento es donde se reúnen las líneas aéreas junto con los aeropuertos y los gobiernos para poder negociar las diferentes rutas y las nuevas aperturas que se pueden dar a cada uno de los destinos. Los máximos representantes de diversas aerolíneas se mostraron fascinados de las ventajas y beneficios que ofrecerá la nueva terminal aérea de Honduras con una operación segura a las 24 horas del día, los 7 días de la semana, totalmente automatizado y con una capacidad de atender a 13 aviones al mismo tiempo. Por supuesto, lo tomaremos en cuenta y yo creo que va a ser un centro de conexiones en Centroamérica que nos va a ayudar a dar un mejor servicio y espero que sea un centro de conexión a Estados Unidos, a Canadá, a México, a la parte norte. Martin Kaplan, representante de aeropuertos de grupo Encomunich, dijo que esta participación forma parte del plan estratégico que implementa la concesionaria para incrementar la cantidad de destinos y reducir los precios de los boletos aéreos que ofrecerá Palmerola. Tenemos cada 20 minutos, tienes otra reunión y es la feria que es el evento más importante en que se encuentran aerolíneas y aeropuertos. ¿Por qué razón? Porque en estas ferias se hacen las decisiones sobre nuevas rutas, cuántas nuevas destinaciones van a tener un aeropuerto nuevo. En la jornada que se realiza en dos modalidades, presencial y virtual, la primera con una delegación de más de 450 personas y la segunda con 250, representando a más de 70 líneas aéreas de América en general. Para Televisión Nacional de Honduras les informó Jairo Rivera Mena. Bien, este día la Secretaría de Salud ha emitido un importante comunicado tras las situaciones que se han vivido en diferentes centros de vacunación. La Secretaría de Salud a través de la región metropolitana del Distrito Central comunica a la población de su área de influencia lo siguiente, que de acuerdo al grupo priorizado de personas a vacunar de 50 a 59 años con al menos una comorbilidad y para un mejor control del proceso de vacunación, el miércoles 23 de junio se estará vacunando a la población que previamente hizo una cita a través de la plataforma vacuna COVID-19.salud.gov.hn. La cita obtenida mediante la plataforma le indica la fecha, la hora y el centro de vacunación al que debe acudir. En el puesto de vacunación usted deberá presentar los documentos siguientes. En primer lugar, cita impresa o a través de su celular, tarjeta de identidad, constancia médica o carnet de citas que le indique que como persona padece alguna comorbilidad o en este caso también enfermedad base. Recibo de servicio público de su residencia y aparte de eso, los sitios definidos para la vacunación mediante cita, escuche bien, mediante cita, son el polideportivo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del sistema vehicular y peatonal, la Universidad Tecnológica de Honduras UTH a través del sistema vehicular y el campo de parada Marte a través también del sistema vehicular. En el resto de los sitios de vacunación de modalidad peatonal se continúan atendiendo mediante orden de llegada, entre ellos el Instituto Central Vicente Cáceres, la Escuela de Estados Unidos, la Vía Olímpica, la Universidad Pedagógica Francisco Morazán, la Universidad Católica de Honduras, el Instituto José Aguilar Paz, el Instituto Técnico Luis Bográn y la Escuela Marco Carías en Zambrano. Del jueves 24 al sábado 26 de junio se estarán vacunando las personas con discapacidad de 12 años y más años según el Censo de la Dirección de Discapacidad, cuyo carnet tenga las terminaciones 0, 1, 2, 3 y 4. De acuerdo con la disponibilidad de vacunas, en la sexta campaña prevista para el mes de julio se continuará con la vacunación de las personas con discapacidad de los dígitos subsiguientes. Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 22 de junio del año 2021, Unidad de Comunicación Institucional, Secretaría de Salud. El presidente Hernández ha anunciado que en los próximos días Honduras seguirá siendo beneficiada con varias vacunas anticovid-19, entre ellas la del hermano país mexicano derivado del programa Misión Humanitaria, quien donará inoculantes al país. Estamos en este momento en Honduras y de cara a los próximos 15 días, con un flujo de casi 700 mil dosis. El próximo mes quizás 700 mil o un poco más. Y así espero yo allá por octubre que una buena cantidad de hondureños ya tengan la primera dosis y por lo menos un 20%, 30% una segunda dosis. Pero el flujo llega, espero que el jueves lleguen 25 mil de Martinica y también 154 mil de México. Y espero que en esta gira tengamos unas sorpresas agradables. Según la ministra de Salud, en 15 días se espera tener el millón de hondureños vacunados. Tenemos más del medio millón, esperamos en 15 días tener el millón de población inoculada. Tenemos suficientes médicos. A nivel nacional hemos hecho una contratación de más de 6 mil médicos, además de auxiliares de enfermería y licenciadas en enfermería. Tenemos suficiente médico contratado. He estado por lo menos haciendo un abastecimiento importante de medicamentos. Yo creo que hay que revisar un poco todo el esfuerzo que hace la Secretaría de Salud, Abastecimiento, son inversiones millonarias, es equipamiento, son inversiones millonarias, es contratación de recursos humanos. Si ustedes ven, nos falta la medicina para COVID, que es de la más cara, es más cara que cualquier otro medicamento. Y este jueves continúa la quinta jornada nacional de vacunación contra el COVID-19 al sector de discapacidad, entre otros sectores. Ya mañana seguimos con la segunda etapa de la quinta jornada, que es inmunizar a aquel capitalino con discapacidad, que tendrá que presentar su identidad, su carnet de discapacitado y presentarse a vacunar en cinco puntos, que son los tres vehiculares, UTH, Polideportes y Parada Marte, Vía Olímpica y Católica, para garantizar un ambiente adecuado para cada uno de ellos. Se han inmunizado un total de 9.505, que estará distribuido entre jueves, viernes y sábado, para que no se aglomeren, para garantizar. Al mismo tiempo, comenzamos lo que es el 28 y 29 a vacunar independientes de primera línea, como ser policía militar, policía nacional, miembros de las funerarias, lo que es personal primaria en el sana. Y mañana también comenzamos con lo que es la guía de familia, con PECO, 900, todo aquel primer día, un total de 10.000 vacunas que hayan entre lo que es jueves al 30. Y después continuamos lo que es del martes, del miércoles 30 al viernes 2 de julio, vamos a iniciar lo que es la tercera fase de la quinta jornada, que es vacunar a todos los adultos mayores arriba de 65 años con vacunas transgénicas, porque todavía en la cuarta jornada hubo muchos adultos mayores que no se vacunaron, porque pasó lo mismo. Muchos adultos mayores de la periferia, de Francisco, vinieron a vacunar y no podían, hasta el doble ancho de venir, no podían venir a la vacuna. Por lo tanto, queremos inmunizar ese grupo de 65 en adelante, que es el que nos está muriendo. Por lo tanto, vamos de forma ordenada y con las nuevas lotes de vacunas que van a ingresar al país, vamos a ir vacunando gradualmente, sostenido, hasta llegar a lo que es la emulidad en rebaño. Buena noticia para el país, este viernes llegan a Honduras 150.000 dosis de la vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, donadas por el gobierno de México y 20.000 dosis más, así lo anunció la ministra de Salud. Para este semestre hemos tenido programado 600.000 vacunas, probablemente, como les digo, la otra semana demos nosotros una información adicional de otro lote que nos estará llegando. Quiero informarles que hoy por la noche está ingresando un lote de 20.000 vacunas adicionales que ya estarían siendo puestas el día de mañana. Y el día de mañana también está llegando la entrega del lote que está donando el gobierno de México, que son 150.000 vacunas, las estaremos recibiendo mañana y ya al día siguiente estaríamos distribuyendo a nivel de todo el país para que pueda llegar a la comunidad. Y mire usted esta noticia que se desprende de las informaciones internacionales acerca del COVID-19. Al menos 153 empleados del Hospital Metodista de Houston, en Texas, han sido despedidos porque se niegan a ponerse la vacuna. Marcela Carías con los detalles. Estas son las noticias de coronavirus alrededor del mundo. En Estados Unidos, al menos 153 empleados del Hospital Metodista en Houston, Texas, han sido despedidos o han renunciado a sus puestos por negarse a recibir las vacunas contra la COVID-19, según ha informado una portavoz de la compañía de hospitales que gestiona este centro. Los empleados que no cumplieron con el plazo que se les había dado para vacunarse hasta el día martes han sido despedidos hoy miércoles, señaló la portavoz Gail Smith mediante un comunicado. Reino Unido. El Ministerio Británico de Sanidad notificó este miércoles un total de 17.135 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Es la cifra diaria más elevada desde principios de febrero. Asimismo, las autoridades informaron de otras 19 muertes por COVID-19, que ascienden a 128.027 desde el inicio de la pandemia en marzo del 2020. Y finalizamos en España. La Ciudad Autónoma de Ceuta ha puesto hoy en marcha una campaña pionera a nivel nacional para captar a las personas que quedan sin vacunar contra la COVID-19, en particular a los jóvenes tras haber sido la primera autonomía en empezar la vacunación con el grupo de 20 a 29 años. En un comunicado, el gobierno Ceutí ha señalado que la Consejería de Sanidad ha puesto hoy en marcha una estrategia para la captación proactiva de las personas, de cualquier grupo de edad y que aún no se hayan inmunizado contra la COVID-19, para proporcionar la campaña de vacunación. Para Televisión Nacional de Honduras, Marcela Carías. La Ciudad Autónoma de Honduras Hoy en 60 Segundos hablaremos acerca de las etapas y los miedos. De cero a seis meses, caerse, pérdida de apoyo o equilibrio y los ruidos fuertes son una de las etapas de los miedos. De uno a cuatro años, la angustia y separación, ruidos fuertes, oscuridad y cambios en su entorno como Papá Noel, payasos, miedos, pasajeros, son uno de los factores. De siete meses a un año, la angustia de separación, abandono, los baños y ruidos fuertes son causas de miedo. De cuatro a ocho años, los miedos específicos como ser los insectos, el médico, miedos generados por la actualidad, heridas corporales, monstruos y criaturas sobrenaturales. De ocho a doce años, los miedos se generan por los deberes y controles. Resultados académicos, heridas corporales, miedos sociales como la muerte. Esto fueron los 60 segundos de aprendizaje. Si te ha maltratado una vez, lo volverá a hacer. Tener un plan para protegerte puede salvar tu vida. ¿Con quién vas a quedarte? ¿A quién vas a llamar? ¿Cómo llegarás a ese lugar seguro? Llama al 911 o visita nuestro centro Ciudad Mujer. Busca apoyo. Es el primer paso. Recuerda que tu información es anónima y confidencial. Estamos aquí para apoyarte. Los servicios son coordinados por el Instituto Nacional de la Mujer a través de Ciudad Mujer. Las autoridades del gobierno, mediante el Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios, inauguraron el Centro de Crecimiento Empresarial en Tegucigalpa, Francisco Morazán. La novedosa plataforma presidencial pone a disposición de los emprendedores, microempresarios y el sector social de la economía, un mecanismo estratégico para desarrollar capacidades y competencias de los emprendimientos y de las empresas establecidas. La promesa del gobierno del presidente Juan Orlando Hernández de apoyar a los afectados por ETA e IOTA sigue cumpliéndose. En fecha reciente se realizó una entrega de ayuda humanitaria en varias comunidades del departamento de Colón. Y es que la operación no es tan solos, aún no se concluye. Cada familia recibe un paquete de ayuda humanitaria que consta de seis kits con enseres domésticos. También se trabaja en la reconstrucción nacional que incluye limpieza de calles, mejora y reconstrucción de viviendas en el Valle de Sula y otras regiones del país. En un evento público, la Administración Aduanera de Honduras, junto a integrantes del Consejo Nacional de Logística, Secretaría de Transparencia y veedores, se llevó a cabo el proceso de recepción de cinco ofertas por parte de interesados en el proyecto, adquisición de equipo, ejecución y administración del sistema integral de inspección aduanal, no intrusivo, para la aduana de Puerto Cortés. De igual forma, como lo establece la Ley de Contratación del Estado, se procedió a la apertura de las ofertas en el marco del proceso de licitación pública. Hoy en 60 segundos hablaremos acerca de los beneficios de los abrazos. Sabías que los abrazos reducen la presión arterial, relajan los músculos, fortalece el sistema inmunitario, o sea, adiós a los catarros. Libera la dopamina, la hormona del placer, responsable del buen humor y del sentimiento. Mejora la confianza en uno mismo, también reduce el estrés y la ansiedad. Algunos estudios recomiendan siete minutos de abrazo y mimos al día para sentirnos felices. A veces una caricia o un abrazo basta para hacer que todo vaya mejor. Entonces, ¿ahora qué esperas para dar un abrazo? Esto fueron los 60 segundos de aprendizaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias por continuar con nosotros a través de la señal de Televisión Nacional de Honduras. Estamos llevándoles el informativo estelar de TNH Noticias. Continuamos con las informaciones. Le damos a conocer que nuevos servicios de vacunación se inauguraron este miércoles en el Hospital Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el Hospital del Tórax, donde se beneficiará a niños menores de 5 años, niñas de 11 años, adultos mayores y embarazadas, entre otros. Jessica Orvina con los detalles. Alrededor de 115 mil niños menores de 5 años se beneficiarán con la nueva sala de vacunación inaugurada este miércoles en el Hospital Nacional Cardiopulmonar, el Tórax. En esta clínica vamos a poder vacunar menores de 5 años, población menor de 60 años con alguna comorbilidad y sobre todo esta sala va a estar habilitada de manera permanente para poner todo el esquema de vacunas, que son más de 20 vacunas, y pues toda la población que busca servicios aquí en el Tórax, de inmediato también se le va a vacunar una vez que reciba la atención para cualquier patología que busque en este instituto. Actualmente, la red sanitaria del Distrito Central cuenta con 70 servicios de inoculación. Aquí en Tegucigalpa tenemos nada más 70 clínicas, de una en cada centro de salud, y con la adquisición de la próxima clínica aquí en Tórax, es importante que vamos ampliando lo que es la cobertura del programa de inmunización en todo lo que es la capital. El esquema de vacunación incluye 22 vacunas que sirven para prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, rubeola, rotavirus, BPH, entre otros. Jessica Urbina, Televisión Nacional de Honduras. Y en la zona sur del país, con apoyo del Banco Central de Honduras, se llevó a cabo la remodelación de la sala de radiología e imagen del Hospital del Sur. Donaldo Larios, con todo el informe. Con apoyo del Banco Central de Honduras, se llevó a cabo la remodelación y equipamiento de la sala de radiología e imagen de ultrasonidos y rayos X del Hospital General del Sur, con el objetivo de ofrecer a la población mejores servicios de atención médica ante la pandemia del COVID-19. La infraestructura, pues, en su totalidad se remodeló, y el equipo se cambió, porque el que teníamos era un equipo análogo, ahora pasamos a digitalización. El paciente puede perfectamente ver su imagen desde un dispositivo. Por ejemplo, ahorita transmití la placa que hicimos ahorita del paciente, el médico ya la vio. ¿No hay necesidad de imprimirlo? Se imprimen ciertos estudios que el médico requiere, que son necesarios, pero ya la base principal de ello es digitalizar todo el proceso. Las remodelaciones se realizaron en la sala de espera, área de recepción y atención al público, sala de ultrasonidos, área de reposo, asimismo incluye la máquina de rayos X. Solo eso, hoy estamos inaugurando todo un equipo de rayos X, hemos estado por lo menos haciendo un abastecimiento importante de medicamentos. Yo creo que hay que revisar un poco todo el esfuerzo que hace la Secretaría de Salud, es verdad, abastecimiento, son inversiones millonarias, es equipamiento, son inversiones millonarias, es contratación de recursos humanos. Si ustedes ven, nos falta la medicina para COVID, que es de la más cara, es más cara que cualquier otro medicamento. El costo del proyecto de remolación asciende a 6 millones y medio de lempiras, donados por el Banco Central de Honduras. Para Televisión Nacional de Honduras, les informó Donaldo Larios. Los médicos del Hospital Escuela han realizado la primera cirugía de endoprótesis de rodilla a una paciente de 49 años quien presentaba un diagnóstico de contrasacorma de rodilla, es decir, cáncer de hueso, a la cual se le realizó una exitosa cirugía de endoprótesis o reemplazo directo de rodilla para sustituir el hueso afectado. El ortopeda, con su especialidad en ortodopedia oncológica y salvamiento de extremidades titoribios funes, satisfecho expresó que este tipo de cirugía de alta complejidad es la primera que se realiza en el centro de asistencial por médicos de esta especialidad en conjunto con equipo de trabajo de la sala de quirófanos. La operación se realizó con el objetivo de salvar la extremidad de la paciente y de esta manera mejorar su condición de salud y su calidad de vida. Actualmente la paciente continúa hospitalizada y se está recuperando satisfactoriamente. Las prótesis de rodillas son de alta complejidad, por lo que el paciente o la paciente necesita un plan de rehabilitación para la recuperación completa de su cirugía. A esta paciente se le realizó lo que fue una cirugía de alta complejidad, en el cual se le resecó o le quitamos 15 centímetros aproximadamente de su rodilla, o sea, de su fémur distal. Se reconstruyó con lo que fue una prótesis especial para poderla ayudar luego a deambular y a poder hacer su actividad normal. La recuperación de la paciente ha sido satisfactoria. Tiene 5 días hospitalizada. La paciente ya se logró poner de pie, moviliza bien su extremidad. La paciente será dada en los días altos en los próximos días y seguirá su proceso de recuperación interna. Y el Guacamaya Fest se realizará del 25 al 27 de junio. Una nueva oportunidad para reactivar el turismo en el país. El Guacamaya Fest es uno de los eventos que está dando inicio a la normalidad, se puede decir. Sabemos las restricciones que existían para eventos públicos de un límite de 50 personas, pero ya con Guacamaya Fest, del 25 al 27 de este mes también, ya se está reincorporando, reactivando en el occidente de nuestro país, específicamente en Copán Ruinas, uno de nuestros principales destinos de Honduras. Y esta actividad de liberación de Guacamayas es algo impresionante, una actividad, una experiencia única donde pueden ir a compartir en familia, pero aparte de eso, saber que ya con esto se reactiva la economía y a todos aquellos municipios o destinos que están pensando en algún tipo de actividad, siempre y cuando vayan aplicando protocolos de bioseguridad con la previa autorización de SINAGER, ya se van a poder realizar. Bueno, y las lluvias continuarán durante este miércoles en algunas regiones de Honduras. Las precipitaciones se estarán registrando en horas de la tarde-noche. El meteorólogo de la Secretaría de Gestión del Riesgo y Contingencias Nacionales, COPECO, Mario Centeno, informó que las lluvias fuertes se estarán presentando en tres zonas del país. Las fuertes lluvias se estarían registrando en el occidente, en los departamentos de Ocotepec, Quintibucá y Lempira, y en los sectores suroeste de los departamentos, en este caso de Comayagua y Francisco Morazán. Centeno detalló que las lluvias estarán acompañadas siempre de actividad eléctrica en los lugares antes mencionados. En nuestros cortos informativos le damos a conocer que migración llama a cumplir con las normativas sanitarias para que usted pueda ingresar a Honduras. Estas y otras informaciones se las presentamos a continuación. La Red Latinoamericana por la Educación Reduca en una ceremonia especial reconoció la labor de la docente hondureña María Lourdes Bu Hernández por su compromiso con la enseñanza de educandos indígenas con la distinción docentes innovadores de Latinoamérica durante la pandemia por la COVID-19. En esta ocasión Reduca reconoció la labor de 16 docentes innovadores de Latinoamérica que se han destacado por su compromiso con la educación durante la pandemia. Debido a las numerosas preguntas en las redes sociales, el Instituto Nacional de Migración informa a la comunidad nacional e internacional, especialmente a los viajeros, sobre las nuevas medidas y las que continúan vigente en la emergencia sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Para ingresar a Honduras sin estar vacunado, la prueba negativa que la autoridad sanitaria le requiere, ya sea vía aérea, terrestre o marítima, es la PCR antígeno o la ELISA, realizada en un periodo no mayor de 72 horas, además del prechequeo en línea, que continúa vigente en prechequeoinm.gov.hn. Para los viajeros que ya cuentan con su esquema completo de vacunación, ya no necesitan presentar una prueba COVID-19 con resultados negativos. El Paraíso para Emprender, proyecto que nace a través de la iniciativa Honduras Se Levanta, liderado por el Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios Emprende, y ejecutado por el Centro de Desarrollo Empresarial MIPIME Región del Paraíso, que tiene como objetivo potenciar el agro del departamento. Para finalizar, representantes del gobierno de la República de China-Taiwán entregaron a las autoridades de Cancillería de Honduras una nueva donación para la ejecución de la segunda etapa del proyecto de fortalecimiento y modernización institucional de esa Secretaría de Estado. La donación, que asciende a casi 15 billones de lempiras, fue entregada ayer por el embajador de Taiwán en Honduras, Diego Wen, y recibida por la vicecanciller Karen Najarro, en representación de la Cancillería. El donativo permitirá la ejecución de la segunda etapa del proyecto de modernización, que incluye remodelación de las oficinas y la modernización de los mobiliarios. A la Televisión Nacional de Honduras les informó Jairo Rivera Mena. Bien, y en nuestra nota tecnológica les presentamos a Dux, las nuevas gafas de sol inteligentes. Marcela Carías nos trae todos los detalles. En nuestra nota tecnológica te traemos a Dux, las nuevas gafas de sol inteligentes que a través de una aplicación para dispositivos móviles o con tan solo presionar un botón incorporado, permiten cambiar el tinte de las lentes. Incluso tienen un modo automático para que las gafas cambien la oscuridad del tinte ellas solas. Por otra parte, estas gafas inteligentes tienen la capacidad de bloquear al 100% los rayos ultravioletas para proteger los ojos del sol. En los laterales tiene unos altavoces con los que proporciona un audio nítido como si se tratara de auriculares. También permite escuchar música y responder llamadas porque incluye un micrófono que incluso sirve para realizar comando de voz para gestionar el asistente de Google o Siri. Con un peso de 30 gramos y una montura delgada, son totalmente resistentes al polvo y al agua de la lluvia. En cuanto a su batería, estas gafas de sol inteligente ofrecen una autonomía de aproximadamente 6 horas de música continua. Marcela Carías, TNH Noticias. Bien, es momento en que conozcamos toda la información de las noticias que se han desarrollado a nivel mundial en nuestro blog internacional de noticias. Un balón de caucho y hule rebota de cadera en cadera entre equipos rivales. Indígenas de Guatemala se rinden ante su deporte ancestral, la pelota maya, para saludar a la llegada del verano. Un día ritual para rescatar este legado. Estamos fortaleciendo la identidad cultural de los jóvenes a través del deporte, y en este caso, deporte ancestral, juego de pelota maya. El no contar con un campo de juego ceremonial, sino con uno del baloncesto contemporáneo, no erosiona el entusiasmo. En equipos de cuatro, los jugadores deben intentar que la pelota atraviese la línea final del contrario para anotar, sin recurrir a los pies ni otras partes del cuerpo. Esta variante del juego de pelota maya, pues únicamente se puede utilizar la cadera. Y cada equipo, pues le da un golpe nada más al balón. A tres metros de altura, hay dos aros de metal juntos. Si un jugador hace que el balón los atraviese, gana el juego de inmediato. Antes un medio para resolver conflictos, ahora una práctica de espiritualidad. La pelota maya palpita en Mesoamérica tras su prohibición tras la conquista. Históricamente, la parte Mesoamérica, en el mundo maya, pues fueron ellos los inventores y los que crearon el primer deporte utilizando una pelota de caucho de hule. Once equipos, uno de ellos compuesto solo por mujeres, compiten en Santa Lucía, Utatlán, bajo la bendición de sus seres sagrados para que todo transcurra sin incidentes. Pronto muchos lucharán para clasificarse al torneo mesoamericano que se disputará en diciembre en México. Un grupo de opositores cubanos se concentró este miércoles ante la sede de la ONU en Nueva York para exigir la liberación de los presos políticos. La protesta tuvo lugar mientras en la Asamblea General de la ONU se discutía una resolución presentada por la Habana para reclamar el fin del embargo estadounidense sobre la isla, un documento que se viene aprobando anualmente desde 1992 con gran apoyo internacional. Los manifestantes se concentraron en una instalación compuesta por un garrote vil y cajas con las caras de personas encarceladas que varios activistas se colocaron en la cabeza, una composición inspirada en obras del artista Luis Manuel Otero, cara visible del Movimiento San Isidro, que este año pasó cuatro semanas ingresado e incomunicado en un hospital de la Habana. Según el periodista y escritor Carlos Manuel Álvarez, uno de los líderes de la protesta, los presos políticos son la cresta de un problema sistémico en Cuba que incluye adoctrinamiento, censura política y ausencia de libertades. Televisión Nacional de Honduras, recuerden este jueves dos de la mañana, dos de la madrugada, es decir, dentro de una par de horas, usted podrá disfrutar todo lo que será la inauguración de la Embajada de Honduras en Jerusalén, Israel. Que pasen ustedes una feliz noche, recuerden estar siempre pendientes de nuestras redes sociales y estar siempre en sintonía con toda la información que nosotros le brindamos a diario. Buenas noches.